Voy a gozar Y con esto saludo a Luis Cerrado en mi alcoba pierdo en ti Me pongo un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo En medio del silencio, triste me pongo a llorar Tus amigos me vienen a buscar Me presentan a mí, las de a montón Pero en mi pensamiento solo extraño tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor si están escuchando mirando que me casera y me hace padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Música Con la triste soledad Hay amor que es tan cura mi vida Lo que me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser ¡Paseo! 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 ¡Dicen! Hay amor que es tan tuta mi vida Porque me castiga y me hace padecer Mi razón, mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú, mi razón de ser ¡Vaya papi! ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Apagón! ¡Lindo tema mi hermano! ¡Un, dos, tres! ¡Telí intelectual! ¡Telí González! ¡Oh! Y yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi en medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que da deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amarte Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había que suceder ¿Y sucedió? ¡Uepa! 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 ¡U Arrecho, chamaco Niños Por favor, tócame esa canción Qué triste soy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero, canta esa canción Herido estoy Cancionero, cántalo otra vez Que quiero recordarla Y hasta el radio Tlaxcala Puebla Todo el Estado de México ¡Díxel! ¡Sabroso! Probador, tócame esa canción Qué triste soy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero, canta esa canción Herido estoy Cancionero, cántalo otra vez Que quiero recordarla Que recordaremos por siempre El intelectual El himno de sal Vaya compañero ¡Muestro! El intelectual ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Elín González ¡Quien! Aaaaaaaay ¡Bapa, papavales! ¡Uuuh! Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores, te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores. Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores, te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores. Si tú me dices que esto es verdad y tus carizas te hacen confesar que tú estrenas y tienes nuevo amor que te he enseñado el arte de amar. Dime tú, por favor, ¿quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto me sales con este cuento. En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido. En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo. En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando. En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando. Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores, te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores. Antes yo te preguntaba, nena, que si nunca habías tenido amores, te portabas un poquito tímida y se te cambiaban los colores. Si tú me dices que eso no es verdad y tus carizas te hacen confesar que tú estrenas y tienes nuevo amor que te he enseñado el arte de amar. Dime tú, por favor, ¿quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto me sales con este cuento. En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido. En la escuela del amor, del amor, sin ningún testigo. En la escuela del amor, del amor, estoy estudiando. En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando. ¡Que pasto! ¡Que paz! ¡Que paz! ¡Que paz! Niños En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Me he quedado solo Solo sin tu amor Porque te has marchado Dime por favor ¿Dónde estás ahora? Que no oigo tu voz Ven pequeña pronto A calmar ese dolor Eres lo que quiero Entre todas, la mejor Ven que tú bien sabes Que eres mi primer amor Eres lo que quiero Entre todas, la mejor Ven que tú bien sabes Que eres mi primer amor Tú eres mi primer amor Tú eres mi primer amor La primera vez Que me enamoro de una niña Ajá Tú eres mi primer amor Tú eres mi primer amor La primera vez Que me enamoro sin medida Ajá 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 Un saludo para toda mi gente Que nos está viendo Un abrazo De Junior Clan Ajá Ajá Eres lo que quiero Entre todas, la mejor Ven que tú bien sabes Que eres mi primer amor Ajá Eres lo que quiero Entre todas, la mejor Ven que tú bien sabes Eres mi primer amor Tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor La primera vez que me enamoro de una niña Tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor La primera vez que me enamoro sin medida Sí, tú eres mi primer amor La primera vez que me enamoro de una niña La primera vez que me enamoro sin medida ¡Ajá!